Lola Detrás de su manto, de fría dama, tenía escondidas, tremendas armas para las batallas, el cara a cara, que con ventaja, muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero que manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero que manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Fue mujer serena, hasta en el instante, de entregarse presta a sus amantes, es tiempo de llanto, es tiempo de duda, de nostalgia y de su locura. Tienes el consuelo, de saberte llena, de cariño limpio y amor sincero, porque nadie supo robar de tus besos, eso que te sobra y que nadie añora. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero que manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia, pero que manera de caminar, mira que soberbia en su mirar. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste vida es tu triste historia. Es el tiempo de la arruga que no perdona, es el tiempo de la fruta y la pintura.